Concejal Natalia Ormazábal, bueno, la situación en Neuquén Capital de 12 días a esta parte se han duplicado los casos. ¿Qué es lo que ustedes están hablando acá en la ciudad más poblada del sur? Esta es una situación muy grave y realmente se veía venir en función de las medidas sanitarias que no se dispusieron al inicio de la cuarentena. Creemos que el haber testeado al inicio de la cuarentena podría haber evitado la propagación de todos estos focos. Hoy estamos con una situación grave en Neuquén con 23 casos en las últimas horas y entonces creemos que hay que salir a testear. Esa es la clave, esa es la sugerencia que estamos haciendo vía los proyectos que presentamos en el día de hoy con sugerencias muy concretas porque el programa Detectar es un programa de búsqueda de síntomas y entonces hoy los trabajadores de la salud están expuestos pero también toda la población. En los barrios hay focos que se desconocen al día de hoy y entonces van a seguir estallando hasta tanto no podamos encontrarlos. Creemos que hay medidas concretas que se deben tomar junto con la búsqueda y con el testeo la disposición de salarios de cuarentena para todos aquellos que den positivo en el testeo de COVID para que puedan hacer el aislamiento como corresponde, tanto ellos como sus familias y por supuesto atender la situación de testear de manera periódica y obligatoria a los trabajadores de la salud de cada uno de los centros de salud de esta ciudad. Sin esas medidas concretas realmente la situación creemos que se va a agravar. Creemos que es clave atender específicamente en los lugares de trabajo de esta ciudad la posibilidad de que existan comités de seguridad e higiene porque creemos que solo eso y con la garantía de que los trabajadores van a controlar la situación de la salubridad se puede tener y se puede aminorar el efecto de este contagio masivo.